hola amigas y amigos rondonianos bienvenidos a mi canal para los que aún no me conocen mi nombre es rafael rondón el día de hoy estamos en el morro de la ciudad de lechería miren esa hermosa vista que les voy a mostrar recuerden darle like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita para que youtube le avise cuando suba más contenido para ti quédate hasta el final porque te voy a mostrar esta hermosísima ciudad más de cerca y todos sus maravillosos paisajes ahora sin más preámbulo veamos el vídeo el cerro el morro es un gran atractivo turístico al cual sube muchas personas a pie en bicicleta y en automóvil para hacer ejercicios o para deleitarse con la vista panorámica la ciudad de lechería forma parte de la zona metropolitana de la gran barcelona venezuela bueno señores estamos en este mirador que de verdad que es bien precioso y tenemos una vista panorámica del mar caribe de verdad que extrañaba demasiado venir a este lugar que se llama el morro de lechería todos los fines de semana yo venía a trotar a desestresarme a descansar del trabajo y lo extrañaba mucho extrañaba mucho el olor la vista tan espectacular que tiene y bueno vamos a seguir conociéndolo recuerda que si te gusta este vídeo dale like activa la campanita y suscríbete a mi canal sigamos el mar el mar dentro de mí lo siento ya sólo de pensar en él tan mío tiene un sabor de sal mi pensamiento bueno señores vamos a subir un poco el cerro más alto o la parte más alta del morro de acá de lechería y les voy a llevar unas imágenes espectaculares con un atardecer sobre el mar caribe así que ya nos vemos uy estamos subiendo aquí estoy subiendo con mi hermana y con mi sobrina y esto lo estamos haciendo por ustedes señores para llevarles las mejores imágenes las mejores postales de este hermoso lugar miren esto y bueno por aquí voy subiendo yo uy qué hermoso aquí estoy uy qué hermosa vista señores ya se las voy a mostrar viajar es regresar viajar es volverse mundano es conocer otra gente es volver a empezar empezar extendiendo la mano aprendiendo del fuerte es sentir soledad viajar es marcharse de casa es vestirse de loco diciendo todo y nada en una postal es dormir en otra cama sentir que el tiempo es corto viajar es regresar bien amigos aquí tenemos a un habitante de la comunidad de acá de lechería y vamos a que él nos explique un poco lo que vamos a ver en todo este maravilloso paisaje hola estoy hablando acá desde el morro de lechería esta costa fue una costa en la época colonial muy visitada por piratas por españoles aquí mismo cercano está un castillo construido más abajo parte de lo que fue un fortín de la vigilancia española cuando entraban los barcos a la costa pues vigilaban la costa de piratas y de otros bucaneros que se acercaban a la zona esta bahía que vemos aquí enfrente fue una de las principales bahías por donde se hacía el desembarco de las embarcaciones españolas en la aduana vieja de barcelona entraban específicamente por esta zona hoy en día pues podemos observar esa cantidad de buques cargueros que están esperando para para atracar y cargar lo que sería este diferentes rubros del criogénico de jose que no podemos verlo ahorita por el reflejo del sol pero allá al frente vemos la columna de humo que son los los chimeneas pues de los gasoductos este donde está el criogénico uno de los principales criogénicos y refinerías de acá del país y del oriente venezolano pues entonces muy famoso pues este este morro para todos los venezolanos para todos los orientales los anzuhatiguenses pues especialmente para la gente de lechería y barcelona pues que viene a disfrutar de esta hermosa vista y de este hermoso paisaje dale like a este vídeo y suscríbete al canal de josé rafael rondón bueno señores aquí ya vamos bajando el cerro la que ven detrás son mis sobrinas salud de muchacha y aquí tenemos que tener mucho cuidado al bajar porque de verdad que está bien empinado se lo voy a mostrar bueno señores no podíamos desaprovechar la oportunidad de ver a alguien que se va a lanzar en parapente desde el cerro el morro probablemente no haya mayor sensación de libertad que la que se obtiene al volar siendo esto por supuesto un deseo de la humanidad albergado desde que pudimos observar el cielo y envidiar a las aves que tan gracilmente los surca y si bien el ser humano sólo puede volar ayudado de diversas tecnologías ninguna es tan atractiva y gratificante como el vuelo en parapente especialmente si te gusta la aventura y experimentar nuevas sensaciones así que si visitas el morro de lecherías no puedes perderte esta experiencia bueno en realidad yo me perdí esta oportunidad de lanzarme en parapente pero lo pensaré bien para la próxima visita a venezuela pero de qué se trata esto de parapente y es que el parapente es un deporte que nació a fines del siglo pasado surgido de cierta forma a partir del paracaidismo cuando a ciertos montañistas se les ocurrió la idea de bajar de las cimas que habían conquistado usando paracaídas hay bastantes lugares desde donde se puede practicar este bello deporte y en todos ellos se puede ir junto a un instructor por lo que no se requieren conocimientos o experiencias previas claro no todos los lugares son iguales y es por eso que te recomendamos este en particular si eres amante de los deportes extremos bueno señores aquí ya estamos en la playa yo con mi poco de cable de los micrófonos y eso que ven allá detrás es el cerro el morro que es el cerro en donde estábamos hace un rato ya hemos bajado y bueno qué rico huele el mar y qué hermosa playa luego estaremos viniendo otro día para darnos un buen baño de playa justo acá en lechería y vamos a ver si podemos visitar una de las islas del parque nacional mochima así que va a estar buenísimo estén pendientes por allí de los vídeos y les voy a traer muy buen contenido de acá de mi país de venezuela para que lo conozcan un poco más de venezuela bueno no todo es es crisis lamentablemente de verdad que muchas de las cosas están deterioradas pero todavía quedan muchas cosas bonitas por explotar en venezuela muchas cosas que visitan así que sigan viendo estos vídeos para que puedan conocer y tal vez se animen a venir para acá porque no si te gustó este vídeo dale like suscríbete a mi canal y activa la campanita para que youtube te avise cuando suba más contenido para ti así que nos vemos en un próximo vídeo y y y y